Las larvas en crecimiento que han estado cubiertas para protegerlas de otros insectos están listas para ser llevadas a lugar donde se convertirán pupas o crecentes. ¿Quieres ver la naturaleza? Aisha, ¿Quieres tocar la caterpillar? ¡Quieres tocar la caterpillar! ¡Sofie! ¡Sofie, muy bien! ¡Toucha! ¡Quieres tocar la caterpillar! ¡Quieres tocar la caterpillar! ¡Todos le pueden tocar la caterpillar! ¡Oh, tengo un día de feliz hoy! ¡Ah, es así! ¡Toucha! ¡Toucha la caterpillar! ¡Look, tú puedes tocar la caterpillar como este! ¡Wow, mira! ¿Quieres probar? ¡No! ¡No! ¡Y si es pandой! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Me las greuas! ¡No! ¡No! ¡You obviously bien! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡No!